El secreto del Chelsea para llegar a las finales de Champions League Roman Abramovich cambió la historia del Chelsea al comprarlo en 2003. Gastó millones y millones de euros para poder armar buenas plantillas, traer a los mejores jugadores, a los mejores preparadores, tener al mejor equipo, que consiguieran títulos, cada temporada sacando la billetera para coronarse en la Premier League y conquistar el título europeo que cualquier equipo quiere, la Champions League. Hasta el momento los Blues han llegado a tres finales de Champions, pero para llegar ahí parece que el secreto no fue tener grandes jugadores y haber despilfarrado tantos millones. El secreto ha estado en cambiar de entrenador. Sigan veteros así como lo escuchan. Las cosas pintan mal en el Chelsea, un cambio de entrenador les dará una final. Todo comenzó en 2008, cinco años después de la llegada de Abramovich. Como técnico estaba Jose Mourinho, The Special One, que dirigía un plantel lleno de superestrellas como Peter Sej, Essien, Terry, Makelele, Lampard, Balak o Didier Drogba. Pero esos grandes futbolistas no le daban al menos una final de Champions League. Mourinho quedó con esa deuda pendiente. Sí les dio dos títulos de Premier League y de forma consecutiva, pero era un equipo que podía llegar hasta instancias finales de Champions y no lo conseguían. No pasaban de las semifinales. Para la fase de grupos de la temporada 2007-2008, Mourinho se bajó del barco blue y dejó el club. Supuestamente por diferencias con Abramovich, el ruso puso a Abram Grant como técnico interino en lo que encontraba un entrenador de renombre, porque Grant únicamente era el director deportivo. El israelí sorprendió hasta el mismísimo Abramovich, porque llegó a la final superando al Olympiacos en octavos, al Fenerbahce en cuartos y en semifinales a Liverpool. Llegaron a la final y se toparían contra el todopoderoso Manchester United de Sir Alex Ferguson y CR7. Terminarían perdiendo, pero sería el comienzo de un nuevo camino, el fin de la era de Grant en el banquillo blue, porque a las 48 horas fue despedido. Pasarían tres años. En 2011 un joven, André Villas Boas, era el timonel del barco blue, el que llegó con el anuncio de ser el pupilo de Mou, el que venía de ganar un Europa League con el Porto y que además el Chelsea lo había convertido en el entrenador más caro en la historia del fútbol en aquellos momentos. Le pagaron al Porto 15 millones de euros para poder sentarlo en el banquillo blue, pero los millones no garantizan el buen desempeño gambeteros, por lo que le fue mal en la Premier League y en octavos de final de la Champions, se enfrentaron al Napoli. En el partido de ida los italianos ganaron 3-1, cosa que no le agradó en absoluto a Abramovich, así que lo terminó echando. Y aquí entra en escena Roberto Di Matteo, que era el asistente del portugués, así que el ruso le da el poder de ser el técnico interino, en lo que encuentra el reemplazo de Villas Boas. Pero resultó que el técnico y los jugadores tomarían el reto y ante toda adversidad jugaron el partido contra el Napoli y les remontaron. Para semis echaron nada más y nada menos que al Barcelona de Pep Guardiola. Para la final se dieron las caras con el Bayern Múnich, que venía de eliminar nada más y nada menos que al Real Madrid, y que además tenía el plus que la final se jugaba en su estadio en el Allianz Arena. Nada de eso importó porque el Chelsea de Roberto Di Matteo sería campeón por primera vez en su historia, luego de ganarle a los bávaros en los penales, una final muy emocionante y donde comenzaba a quedar más que claro cuál es el secreto del Chelsea. Y si aún no creen que el secreto del Chelsea es cambiar de entrenador con la temporada iniciada, pues les contamos de esta nueva final a la que llega el club londinense. Un plantel que inició la temporada comandados por el histórico Frank Lampard y terminaría dirigida por el alemán Thomas Tuchel, que fue echado del PSG luego de haber llegado a la final la temporada pasada. Así que ya es un técnico histórico, porque nunca antes una entrenadora había llegado a dos finales consecutivas con equipos distintos. Abramovich aguantó un poquito más al hijo pródigo del Chelsea, Frank Lampard, ya que tiene historia con este club, sin embargo no daba resultados. Además le había armado un equipazo de 250 millones, trayendo jugadores como Timo Werner, Sijec, Havertz, Chilwell, una brutalidad que no rendía en el terreno de juego, así que Abramovich no aguantó más y en la fase de grupos lo corrió para traer a Thomas Tuchel al mando. El técnico alemán ha hecho funcionar al equipo blue y hasta Timo Werner mete goles. Eliminaron al Atlético de Madrid, al Porto y al Real Madrid. Ahora tendrán que verse las caras en la gran final contra el Manchester City. Sea como sea gambeteros, queda claro que el secreto del Chelsea es contratar a un nuevo técnico cuando ya haya empezado la temporada, porque las tres finales que han alcanzado ha sido con el mismo antecedente. Así que ya sabes, Abramovich, ya no gastes tanto en grandes fichajes, porque tu secreto está en el banquillo, no en los jugadores. Abramovich. 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 Abramovich.